O'Nur. Bienvenida. Mira, no puedes llamarme por teléfono a la hora que te plazca. Si hubieran despertado, habría tenido que mentir para venir aquí. Porque también tienes un novio muy celoso, ¿cierto? Sí, estoy comprometida. ¿Y dónde está tu sortija? Me lo quité cuando estaba lavando los platos. Lo dejé en la mesa. Además, no tengo por qué explicarte. Por supuesto, solo... estaba preocupado por tu hermana. Por eso te pedí que vinieras. Está bien. O al menos eso parece. Encontramos con vida a tu hermana. ¿Por qué aún estás triste? Mis hermanos me preocupan. ¿Qué sucede? No importa. Creo que debes decirlo. Encontrarías una solución. Ya me has ayudado lo suficiente. Además, esto en realidad no tiene una solución. Deberías intentar. ¿Por qué no me cuentas y ya veremos si encontramos una solución o no? ¿Qué sucede? Ay, Zun. Hoy es su cumpleaños. Es la primera vez que lo celebramos sin mi madre y se puso muy triste. Conozco bien la sensación. Quieres ser feliz. Sabes que es tu día, pero te sientes triste. Al mismo tiempo, sientes un sabor distinto en la garganta. Ni siquiera el sabor del pastel es el mismo. Pero tú siempre estuviste con tu madre. Siempre estuvieron juntos, ¿cierto? Es lo que parece. Pero siempre estaba de viaje de negocios en mi cumpleaños. Me traía juguetes caros cuando regresaba. Pero bueno, ninguno funcionaba. Su ausencia era como una piedra en mi corazón. Estoy muy triste. Creo que Aizun siente lo mismo que tú estás diciendo, o eso creo. Pero tu madre está lejos porque tiene que hacerlo, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, entonces podemos hacer esto. Le daremos a Aizun un regalo de cumpleaños. Iremos con tu madre. Escucha, saldremos ahora y estaremos aquí por la mañana. Nos reuniremos con tu madre para que Aizun tenga un cumpleaños feliz. ¿Qué dices? Es una idea perfecta. Pero es imposible. ¿Por qué? Ah. Tu madre está trabajando. Está con un paciente. Así es. Está con un paciente. Pero parece que la situación del paciente ahora empeoró. Y por eso es que no pudo venir. Así que tuvimos que celebrar solos. Entonces, aunque pudiera llevarlas con su madre... Será mejor que me vaya ahora. Espera. ¿Puedes quedarte un poco más? ¿Puedes quedarte un poco más? ¿De verdad? de verdad, tengo que irme ya. Puedes ir a donde quieras. Eres libre. No te estoy deteniendo. Es tu corazón. No puedo. No puedo hacer esto. Mi compromiso. Zeynep. Zeynep. Estás donde quieres estar. No. Zeynep. Zeynep, deja todo el mundo a tus espaldas y ábreme las puertas de tu corazón. Por favor. Ahí estaremos solos. Solos tú y yo. Por favor. Zeynep. 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 Emre, ven aquí. Emre. ¿Qué sucede? ¿Qué hacías con ese hombre? ¿Ahora me estás pidiendo una explicación? Sí. Me darás una buena explicación. Dime qué hacías con él. Emre. No hagas esto. Cuida tus palabras. No me hagas enfadar. Mi madre no está aquí y tú estás en el jardín con un hombre extraño. ¿Qué te sucede? Cuida lo que dices. Entonces dime qué acabo de ver. ¿Olvidas que estás comprometida? ¿Cómo una chica comprometida puede estar así con un hombre extraño? ¿Mi madre te enseñó eso? Emre. Cuida tus palabras. Debes respetarme. Soy tu hermana mayor, ¿está bien? Entonces actúa como si en serio lo fueras. Emre. 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 Lo siento, Emre. Lo siento, lo siento, Emre. Perdóname. No te disculpes. Siempre le suceden cosas malas a quien dice la verdad. Emre. Esto es un malentendido. No había tenido tiempo de explicártelo hasta ahora. Por favor, déjame explicarte. Hakmet y yo no estamos comprometidos. Lo siento, perdóname. No hay nada que explicar. Ese hombre solo por tener dinero y ser un engreído ha conseguido deslumbrarte. Por eso dejaste a Hakmet. Lo dejaste por él. ¿No es verdad? Te confundió, ¿no es cierto? No. Emre, escucha. No es una mala persona. ¿De acuerdo? Onur no es como tú piensas. Nos ha ayudado mucho. Cuando estuviste desaparecido, Onur nos ayudó a ocultarlo. Acudió a sus conocidos y así lograron localizar el lugar en donde te encontrabas. Fue gracias a él. Por favor, trata de entenderlo. Por favor, no lo veas como si fuera tu enemigo. Emre. Emre, sin la ayuda de Onur no estarías aquí ahora, ¿sabes? ¿Verdad? Hermana, cuando te vi así, yo... Está bien. Trato de entenderte y hablo en serio cuando lo digo. Sé lo que estás sintiendo. Eres el hombre de la familia. Te sientes responsable. Pero soy la hermana mayor. Y lo único que te pido... Es respeto para mí. Y para mi madre. Hermana, les he demostrado que la respeto. Pero es solo que no me gusta ver a todos esos hombres alrededor de ustedes. Emre... Sabemos cuidarnos solas. Pero tienes que aprender a controlarte. Siempre te metes en problemas. No podemos seguir con nuestras vidas por estar tratando de ayudarte porque... No sabemos en qué problema te meterás después del último. ¿No te das cuenta de que nos estás arrastrando contigo todo el tiempo, Emre? Bueno, ¿crees que eso es lo que quiero, hermana? Sé que no. ¿Crees que quería que le dispararan a mi madre? Sé que no es lo que querías. Enre... Debes tener más cuidado con lo que haces, ¿de acuerdo? No te preocupes, hermana. Encontraré un trabajo. Y mi madre ya no tendrá que trabajar para ese hombre. Me haré cargo de ustedes. Está bien. Por favor, no pienses en eso ahora. Hermana, es muy difícil no pensar en eso. Me siento muy incómodo de que mi madre no esté con nosotros. Ella vendrá. Mi madre regresará. Ella nunca haría nada para hacernos sentir incómodos. Eso lo sabes. Anda, no te quedes aquí. Entra ya. Entra tú, hermana. Quiero tomar un poco de aire. Emre. No puedes pasear por el jardín. La tía se enfadará. Anda, ven. Está bien, hermana. Me quedaré un rato y volveré un poco más tarde. En verdad, anda, ve y no te preocupes. Sí, está bien. Te estaré esperando. Está bien. Está bien. Todo está bien. Estoy preocupado por ti. Está bien. Estoy preocupado por ti. Sí. Sí. Hermana, ¿por qué sigues despierta? No puedo dormir. Falta muy poco tiempo. Vamos a estar en un lugar donde podremos dormir cómodos. Y voy a traer a mamá. Va a dejar de ser la víctima de ese hombre. Emre, no digas tonterías. No puedes hacer eso. Voy a trabajar, hermana. Y vamos a tener una casa con jardín. Solo para nosotros. Nadie nos va a cobrar cada vez que salgamos a la calle como siempre lo hace la gente de este lugar. Eso suena maravilloso. Y será nuestra realidad. Verás que nuestra vida cambiará. Eso deseo. Ve a dormirte. Que descanses. Sí, tú también. Te agradezco, pero tienes que dejar de preocuparte por mí. Ah, Zeynep. ¿No quieres que me preocupe? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos separados y nos amamos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Estos zapatos se atoran. Entonces no deberías usar esos zapatos, Emre. ¿Y por qué no quieres que me los ponga? Si van con este vestido. ¿Y para qué lo haces? Últimamente has cuidado mucho de tu apariencia, ¿no crees? Bueno, todo va bien en mi trabajo. La gente tendrá más confianza si mantengo buena apariencia. Tal vez tú deberías hacer lo mismo, hermana. Ya estás comprometida, ¿no? Sí, lo estaba. Ah, ¿lo dices en serio? Nos separamos. No voy a casarme con él. Ah, ¿y por qué dejas las cosas así? No puedo entender lo que quieres realmente. No importa, ya cambiamos de tema. ¿El señor Onur? ¿Qué hay con el señor Onur? Bueno, pareciera que renunciarás a Hakmet por él. No quiero estar con Hakmet por el resto de mi vida. Bueno, al menos no como él quisiera. Y lamentablemente es lo único que quiere. Eso tiene mucho sentido. Creo que yo habría hecho lo mismo. Y Onur es adinerado y atractivo. Semre, no hay nada entre Onur y yo. Ya, cambia el tema. ¿Pero por qué quieres cambiar el tema? Se ve que le interesas. ¿Y qué si fuera así? El hermano de Onur está casado con mamá. Y Onur no tiene la menor idea. ¿Imaginas qué podría pasar cuando se entere? Bueno, pero sabes que tarde o temprano se enterará. Bueno, lo que me preocupa realmente es que es lo que podría hacer Emre cuando se entere. ¡Ay! Tienes razón. ¿Qué, qué podría hacer Emre? ¿Crees que quiera matar a Musafer? Ay, no digas tonterías y mejor vámonos ya. ¿Cómo puedes decir eso, hermana? No entiendo. Ay, hermana, pero ya sabes cómo es Emre. Llegaré tarde al trabajo. Camina más rápido. ¿Ese es el auto del señor Onur? No podemos llegar tarde y él nos puede llevar. Ya, no digas tonterías, Emre. Buenos días. Buenos días. Vamos cerca de aquí y se nos hizo tarde. ¿Podríamos irnos contigo? Por supuesto. Vamos, hermana, súbete. Déjame cerrar por ti. Oye, Onur, tu auto es maravilloso. Por dentro y por fuera se ve bien. Gracias. Oye, si no te molesta hacer una parada, te agradecería que me dejaras en esa esquina. Puedes orillarte justo enfrente. Claro. Semre, ¿no irás a trabajar? ¿Por qué quieres bajar aquí? Eh, hermana, es que tengo que ver a Phyllis allá atrás. Nos iremos juntas. Está bien. Déjame llevarte. Supongo que no van al mismo lugar. Eh, de hecho, yo también voy a bajar aquí. Eh, muchas gracias. Que tengas buen día. Eh, pero no, espera. Tranquila. ¿No vas a ir al trabajo? Yo te llevaré... con tu prometido. Teníamos que doblar en la anterior. Te equivocaste. Está bien, daré la vuelta. Te voy a llevar con tu prometido. Onur, por favor. Tenemos que hablar. ¿Y de qué tendríamos que hablar? Mira, yo sé que te vas a casar sin desearlo y no es por amor. Me voy a volver loco. ¿Por qué no me dices qué está pasando? Así podría tratar de entenderlo. Porque no quería hacerlo. Así que deja de presionarme con eso. Ah, yo soy el que te presiona, ¿verdad? ¿Y qué sigue? ¿Que me invites a tu boda? Que me registres como uno de tus testigos. Es lo que quieres, ¿cierto? Oye, ¿estás hablando así para hacerme enfadar? No, estoy enfadado conmigo. ¿Cómo pude caer en esto? ¿Cómo pude enamorarme de ti? Detente aquí. Por favor, quiero bajarme. Vete. ¿Qué estás esperando? Vete. Zeynep. Zeynep. Suéltame. Ya me voy. Espera, ven aquí. Mira, eres hermosa, ¿sí? No quiero que llores nunca. No volveré a hablarte así. ¿Cómo puedes hablarme de esa manera? Ah, Zeynep, no puedes ver lo mal que me siento. No puedo estar contigo ni sin ti. No puedes darte cuenta de que estoy enamorado. Oh, Nur. Oh, Nur. No quiero verte triste, por favor. No quisiera lastimarte nunca. Por eso precisamente trato de alejarme de ti lo más que puedo. Pero no puedes, ¿verdad? No puedes. Porque este corazón te pertenece solamente a ti. No puedo, Zeynep. No podemos estar separados. Porque sé que tú me amas tanto como yo. Por favor, entiéndelo. Vámonos. Por favor. Anda, por favor. ¿Y tu hermana menor? Dime, ¿cómo está? ¿Sigue triste por lo de su cumpleaños? Ya está mejor. Y Mertz, el hijo de mi hermano. Está muy triste porque ahora está lejos de su madre. Mi hermano convirtió la casa en una juguetería. Qué lindo. No todos los niños tienen esa suerte. Aizun tiene suerte. Aizun tiene suerte. Por tener una hermana linda como tú. Si quieres, puedes dejarme aquí. Te lo agradezco. No lo hagas. Zeylan. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Zeynep, aléjate de mí. No quiero hablar contigo. No, espera, no. ¿Por qué no nos sentamos a platicar? Oye, ¿y de qué quieres que hablemos, Zeynep? ¿Quieres que te escuche como si tuvieras la razón, verdad? Pues no. No pienso escucharte. Así que déjame en paz. Amiga, espera, por favor. ¿Por qué no me explicas lo que está pasando? Déjame en paz, Zeynep. No trates de fingir que te importan los problemas de los demás. Además, sabes que no me necesitas. Eres perfecta y tienes a todos. Oye, Zeylan. ¿Qué le pasó a Zeylan? ¿Por qué se fue llorando? Digamos que le di su merecido. Seguramente le dijiste algo malo. Tú sabes que no le diría algo malo sin una razón. De acuerdo, está bien, pero entonces dime qué le dijiste. No me preguntes, Zeynep, no importa. Mira, al menos sé que Zeylan es una buena amiga, ¿está bien? Deberías alejarte de ella. Jaqmed, ¿quién eres tú para decirme con quién debería estar o no? No puedes meterte en mi vida. Además, todavía estoy molesta contigo por los regalos que le diste a Semre. Es una tontería, no vale la pena discutirlo. Está bien. Solo no lo hagas. Si no me dejas hacer nada por ti, al menos déjame hacerlo por tus hermanas. Es mi manera de demostrarte mi amor. Escucha, ya has hecho muchas cosas por nosotras y eso no era necesario. Te lo agradezco. No es que no aprecies lo que haces, pero... no quiero que hagas cosas... como si ya estuviéramos comprometidos. Está bien. Pero lo hago solo porque estoy aquí para ti. Y también quiero estar cerca de tu familia. Además, tu mamá también me aprecia. ¿Qué hay de malo en eso? Puede que mi mamá te conozca. Pero aún no sabe de lo nuestro. Y tampoco sabe de nuestro compromiso. ¿En serio? Eso ni siquiera debería saberlo. Ella ha pasado por tanto que creo que podría darle un infarto. Está bien. Tienes razón. Sí, la tengo.